Hola, hey, tuve 38 horas, me siento la... A ver, ya viene el 19, ¿no es? Esto lo prendió, lo prendió la persona y la escritó todo. Gracias. Hola, hey, ¿cómo andas? Dale, listo, vamos, listo, chau, chau. Yo te saldré nueve y media, de acá a diez. Yo me quedo ahora, continuo, no hay problema. Dale, dale, vamos, chau, chau. Tira, ¿no? Explícame técnicamente, ¿qué es esto? ¿Cómo está funcionando esto? Esto es riego por aspersión. Sí. Y lo que estamos haciendo ahora es sectorizar la cancha, porque tenemos 16 aspersores colocados en toda la cancha. Lo que estamos haciendo ahora es regular cada uno para que no queden espacios sin regar dentro de la cancha. Ajá. Y bueno, es un trabajo que nos va a llevar prácticamente un día más. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se pone en marcha? Funciona con una bomba sumergible que tiene 5,5 HP de potencia, 8 kilos de presión. Entonces, tiene caños embutidos debajo del césped. Sí. Y está sectorizado en cuatro sectores. Y lo que nos vamos a mojar. No, no, se nos viene el riego a nosotros. Y cuando accionamos las llaves de paso, según el sector que querramos regar, los aspersores levantan, salen de la superficie, y bueno, hacen esto que vos estás viendo. O sea, que no es necesario que funcionen todos. Digamos, vos podés sectorizarlo, vos decís. No, 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 es imposible porque la capacidad de la bomba. Ah, claro. Es decir, tirar 16 aspersores tendríamos que tener una bomba mucho más grande que eso. Pero digamos, con esto está todo cubierto. No, 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 sí. Lo que estamos haciendo ahora es regular para que no queden metros sin que caiga el agua. Claro, claro. Nada más que estamos teniendo problemas con el viento, porque de un lado el aspersor más rinde más que del otro, entonces no podemos... Lo ideal sería un día sin viento para poder regular las cosas como corresponde. Pero bueno, están funcionando. Vos lo ves que están... Sí, no, está... Están andando bastante lindo. Exacto. Nada más que falta un tiempito más de regular y ya queda todo. Y después lo único que hay que hacer es ir prendiendo 10 minutos cada línea. Claro. Y ya con eso... Vos imagínate que si dejamos una hora por línea esto, nos va a tirar entre 29 y 35 milímetros. Equivalente en una hora, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso hay que dejarlo 10 minutos por línea, ya vamos a tener 7, 8 milímetros por día de riego. Claro, no, interesante esto sobre todo porque si hubiésemos tenido en cuenta este tema de la seca últimamente, esto estaría solucionado. Ah, esto estaría solucionado. Claro, exacto. Y bueno, justamente se hace para tener siempre el pasto invierno y verano así, ¿no? Está muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? Estamos, estamos. Chau, chau. Chau, chau.